compañeros muy buenas tardes mi nombre es David Rua y bueno el día de hoy quiero regalarles pues otro tip más de de cómo sacar este vehículo de aquí de este muelle de cargue ustedes pueden observar estamos aquí al ras un vehículo tipo tractocamión un vehículo que es extradimensional o sea extralargo es algo así como ese que está allá entonces en ese espacio de la calle pues pues tenemos que utilizar una técnica para poder cruzar hacia allá yo voy a cruzar hacia allá esa reja si ven donde empieza la reja allá y termina acá aquí donde está esta base aquí ahí está ahí llega la reja entonces cómo vamos a hacer para sacar este vehículo de aquí bueno para poder sacar este vehículo tipo tractocamión en este espacio reducido en esta en esta calzada estamos dentro de un parque industrial y bueno vamos a sacarlo del muelle de carga y vamos a cruzar a la izquierda pero para que nuestro vehículo pueda cruzar para poderlo sacar de aquí tenemos que aplicar una técnica que se llama ángulo de viraje si nosotros sacamos aquí por lo menos el trailer el vehículo como tal no va a alcanzar a salir si lo sacamos de una manera en línea recta no lo sacamos en línea recta el vehículo no va a alcanzar siquiera a salir de aquí porque va a quedar parte del trailer acá adentro y no nos va a permitir cruzar muy a pesar de que vamos a aplicar la técnica del ángulo de viraje ahí al frente nos va a tocar de pronto dar un poquito de rever y nuevamente quebrar el cabezote entonces a continuación yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer esa maniobra entonces ya vamos a esperar que nos den la orden de salida que nos abran la puerta y pues vamos a realizar esa maniobra bueno compañeros vamos a realizar la maniobra para que ustedes se den cuenta cómo sacar este vehículo tipo tratocamión de un espacio reducido como les mostré al principio del vídeo muelle de carga ahí están la parte de las compuertas aquí el señor vigilante pues nos abre la la reja y vamos a hacer lo siguiente la dirección toda hacia la derecha porque vamos para la para la izquierda de esta manera realizamos el ángulo de viraje aquí y ahí que aquí en estos momentos toda la dirección toda la dirección a la izquierda aquí como está este carro no nos deja realizar la maniobra entonces nuevamente dirección a la derecha un poquito y nuevamente quebramos la dirección a la izquierda bueno y de esta manera pues sacamos nuestro vehículo tractocamión de este espacio tan reducido que es un ángulo de viraje ya les voy a comentar que es un ángulo de viraje me voy a parquear aquí adelantico para no hacer estorbo y les voy a explicar lo que es el ángulo de viraje el ángulo de viraje es esto nosotros estamos en una intercesión o en este caso ahí en ese espacio donde íbamos a salir nosotros a la izquierda y pues lo que realizamos ahorita como les venía diciendo el ángulo de viraje yo simplemente hice fue esto o sea saque el cabezote hacia este lado para que el trailer si me están mirando ojalá se vea en el vídeo para que el trailer coja esta posición hacia allá al yo echar el cabezote hacia acá y hacer esto ya el trailer se abre de manera que el trailer va a seguir el eje de avance del cabezote y como el obstáculo estaba acá que era la reja esa que ustedes vieron ahí el trailer ya se desprendió los troques de atrás desprendieron de la línea que estaba acá voy a repetir nuevamente el trailer estaba así cierto yo si sacaba la mula así no podía cruzar porque iba a tumbar esta reja acá entonces yo hice el ángulo de viraje para que el trailer pues siguiera pues la dirección del cabezote de esta manera yo abría los troques de atrás de acá de la reja y de esta manera poder realizar esa maniobra en ese espacio reducido ya bueno entonces eso era lo que les quería comentar y bueno invitarlos a que se suscriban que le den like recuerden les habló David Ruba con mucho cariño pues comparto lo poquito que sé si tienen alguna duda o de pronto me quieren corregir algo bienvenido sea estoy a disposición de ustedes una feliz tarde y bueno eso era todo lo que les quería comentar entonces con respecto al ángulo de viraje eso aplica también pues para cualquier intercesión o algún espacio reducido donde tengas que salir recuerda que este por ser un vehículo sobredimensional tú no puedes llegar y voltear como si fuera un vehículo particular siempre tienes que tratar de abrirte para que el trailer pues siga la maniobra ya el ángulo de viraje también se aplica cuando vamos a cruzar ya sea para izquierda ya sea para derecha ejemplo a nosotros nos sucede que siempre que vamos a cruzar ya sea la derecha o la izquierda nos tenemos que abrir bastante ¿y qué pasa? que los carros se nos meten por el lado derecho y eso puede ocasionar un accidente las personas pues que no saben pues en la ignorancia se meten por el lado derecho del tractocamión viendo que estos carros, estos vehículos tienen un punto ciego y pueden ocasionar un accidente entonces nosotros para guardar ese ángulo de viraje o para evitar que los vehículos se nos metan por el lado derecho por el lado izquierdo dependiendo para donde sea la maniobra nosotros tenemos que a orillarnos vamos por la, si por ejemplo vamos a cruzar aquí a la derecha a la derecha y ya, regalemos un segundito y voy a cerrar las compuertas voy a cerrar las compuertas y ya vengo y le explico de una vez aprovechamos para mostrarles aquí como vamos a realizar el ángulo de viraje para aprovechar el 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 momento el video que no eso vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Entonces, bueno, vamos a realizar un ángulo de viraje aquí. Vamos a cruzar a la derecha. En otra, pongamos el escenario en la oreja de un puente, donde vamos a tomar una intercesión. Entonces, yo vengo aquí y me abro aquí y miren dónde está el trailer. La punta del trailer está en la punta de la vía. Si lo alcanzan a ver, vamos a acercarlo un poquitico más. Entonces, eso es guardar mi lado derecho con el ángulo de viraje. ¿Qué busco con esto? Evitar que un vehículo se meta por la derecha y yo lo pueda dañar. Miren, el trailer, ¿se dan cuenta? Ya cuando el trailer quiera despegar de la punta, ya yo prácticamente la mula está toda adentro. Y eso va a evitar que un vehículo se meta por el lado derecho. Eso es lo que se llama el ángulo de viraje y para eso es que se utiliza. Para evitar que los vehículos se nos metan por el lado derecho y vayamos a tener algún accidente. Bueno, entonces, como les venía comentando, pues hay compañeros, hay personas que no realizan el ángulo de viraje y lo que hace es que se meten a hacer la maniobra ya prácticamente en el carril del medio o bastante abierto. Entonces, lo que ocasiona eso es que no cuida su lado derecho y los vehículos se van a meter por el lado derecho, ¿cierto? Sabes que estos vehículos son muy grandes y acá a este lado es difícil que tú puedas ver un vehículo aquí al lado. Tiene su punto ciego. Entonces, aplicando el ángulo de viraje vas a evitar que los vehículos se te metan a la derecha y vas a realizar la maniobra de manera segura. ¿Ok? Por eso es que muchas veces vemos de pronto que los tractocamiones cruzan de esa manera y nos falta el ocioso que se mete por el lado derecho y la persona, el conductor, no lo ve y termina estrellando el vehículo particular, ¿cierto? Entonces, ahí hay responsabilidad de parte y parte. Ya, entonces para evitar eso, realizamos la maniobra con ángulo de viraje, aplicando el ángulo de viraje, perdón. Aplicando el ángulo de viraje para cuidar nuestro lado derecho, para que ningún vehículo pequeño se vaya a meter por el lado derecho y, pues, podamos siempre andar con precaución y conduciendo, pues, de una manera profesional. Entonces, aquí nos vamos a incorporar. Ya tomamos la vía, vamos a descargar en otro cliente y, bueno. Entonces, compañeros, saludos en la buena y, bueno, cualquier comentario, ya saben, peticiones, quejas y reclamos en los comentarios. Suscríbanse. Mucho gusto. Mi nombre es David Ruba. Feliz tarde para todos. Que estén bien.